Es que vais a flipar con lo que ha pasado hoy Me han intentado vacilar Me han criticado Incluso me han acusado de cosas que no son Mirad este video hasta el final porque es que os vais a quedar locos Así empecé el día Cuando las niñas ven un cielo bonito ¡Aaah! ¡Viva! ¡Qué cielo más bonito! ¡Vamos a hacerle una maldita foto! ¡Foto, foto, 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 foto! Los panas cuando vemos un cielo bonito Mira pana que cielo más bonito Pues eso es lo que tú no vas a tener nunca Porque no conseguirás el amor de ellas Realmente esto no era una maldita cámara lenta Es que lo estoy haciendo Vale, los panas somos retrasados Las chicas Tío, porque en este armario no hay ropa y hay malditos petardos Esto no me sirve porque es muy peligroso Los chicos ¡Blooo! ¡Madre mía! ¡Dale por hermoso esto! ¡Dicen que es peligroso! ¡Enciéndolo, enciéndolo, coño! ¡Harta de brinca! Eh, acaba de venir mi maldita historia diciendo que soy un maldito pringo ¡Ay, de verdad! ¡Precioso! ¿Qué haces aquí después del vallito que te he botado? ¡Ya, tío, pesado! ¿Pero para qué? Porque quiero hablar contigo Hola, pringo ¿Tienes esa persona de aquí detrás? Es mi nuevo novio ¿Cómo que es tu nuevo novio? ¡Ahí, atácalo, Max! ¡Atácalo! ¡Max, sabes que es un pringo! ¡Atácalo! ¡Atácalo, precioso! ¡Atácalo! ¡Mátalo! 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 ¿Pero quién es? Mi nuevo novio, te lo estoy diciendo Y tú solo ¡Toma! O sea, Egea, vienes a mi casa para burlarte ¡Eso es! ¡Atácalo, Max! ¡Mátalo! ¡Muérdelo! Entonces, Egea, vienes a mi casa simplemente para decirme que tienes un nuevo novio y reírte de mí Pues sí, para que te des cuenta que eres un pringado y es que estás solísimo, tío ¿Y qué tiene que ver de que yo estoy solísimo y que sea un maldito pringado? Pues que vengo a decírtelos Hace unas horas, esta noche, te estaba donando Y tú me estabas diciendo No, no sé qué, puedo venir a tu casa, no sé qué, no sé cuánto ¿Y qué te dije que vendría? Pues mira, traigo a mi novio y te lo presento Y ya de paso vengo y te digo que eres un pringado y que te has quedado solo por las cosas que has hecho y ya está Vale, la pregunta es ¿Tú no vienes una maldita caperucita negra que va por el bosque con una máscara y con una mierda de estos negros? Es que para que te rías, tío, porque es que eres muy pesado ¿Qué te molesta que vaya así? Pues que quiero verle la cara de feo porque seguro que es muy feo Feo tú, anda, ya te he dicho pringado, feo, pesado, es que Venga, va, enséñale tu casa Bueno, voy a cerrar la puerta porque... La cosa es, en uno de los anteriores vídeos hemos reaccionado a la polémica Que tenía Egea con Javi Wigg, o sea, su ex-exnovio antes de mí Y se ponían los cuernos y ahora de repente me trae a un nuevo novio No me cierres la puerta, a ver, ven mi puerta de la casa, por favor ¿Qué haces? Ven, ven Ven por otro lado La cosa, él se puede quedar aquí y tú y yo podemos hablar de la polémica que has tenido De que si tú le has puesto los cuernos a tu ex-exnovio o él te los ha puesto aquí Eso, eso que viene ahora Pues porque si tú tienes un nuevo novio, yo quiero saber Y supongo que él también querrá saber qué ha pasado con tu ex-exnovio antes de estar, o sea, conmigo, ¿entiendes? No sé a qué viene esto, pero bueno, ¿cuánto se tiene que quedar aquí? Porque yo no voy a estar soportándote una hora hablando A ver Egea, mi pregunta es, ¿quién ha puesto los cuernos a quién? Es que eso se lo ha inventado a él ¿Por quién se ha inventado? ¿Se lo has puesto? ¿Le has puesto tú los cuernos? Yo en ningún momento se los he puesto Porque él... Y él para defenderse, pues ha dicho, es que a tú me has puesto los cuernos Y menciona a un colega, en plan Pero si él puso una captura a tu diciendo que te habías liado con otro chaval Pero que eso era mentira, es como si yo ahora cojo tu chat y digo que me estás insultando Eso ha pillado con su mejor amigo y han hecho la conversación Si no, te las enseño yo ahora A ver, ¿tú también le acusas de que él te puso los cuernos? O sea, ¿quién ha puesto los cuernos aquí? ¿Y si hubo cuernos? Él me los puso a mí Y tengo pruebas y todo, un vídeo y todo que me pasaron Pero bueno, él no lo sabe porque yo tampoco quiero entrar ahí La pregunta es, ¿se podría enseñar ese vídeo al final del vídeo de YouTube? Bueno, al final lo tendréis ¡Pause! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero no te estupes, tío, que me cae mal Entonces, otra pregunta que tengo ¿Por qué de la donación de esta noche tú estabas como super mega maja? Arta es un crack, Arta es el mejor, Arta es el tu amo Y de repente te presentas con un chaval super mega onda random Con una manta, con una máscara de Thanos Que parece que nos vaya a aniquilar a medio maldito universo Diciendo que, no, que ahora tú eres un pringado Tú eres no sé qué, porque estás solo, no sé qué, no sé cuánto A ver, si tú me donas, pues no te voy a insultar Y menos en directo, o sea, él no me apetece O sea, si me donas, pues te lo agradezco Pero entonces, ¿por qué vienes a mi casa diciendo No, es que tengo un novio, jaja, eres un pringado, que solo estás? ¿No puedo o qué? A ver, por poder puedes, pero es un poco feo, ¿no? Decirme que estoy solo Arta, te la han buscado tú, tú ya sabes por qué estás solo ¿Pero por qué estoy solo? ¿Tienes novia o no? Eh, no, no tengo novia, ¿por qué? Pues que pringado, ya está O sea, ¿me estás diciendo que necesariamente tengo que tener novia? A ver, yo te he preguntado, ¿no tienes? Eres un pringado Y yo te he presentado a mi nuevo novio No, no, pero es que no tengo novia Porque no quiero tener novia Ay, que la heche No quiero tener novia Porque no necesito ahora mismo una novia Bueno, lo que tú digas, pero eres un pringado Si surge, surge O sea, yo no voy buscando Ni tampoco voy poniendo carteles encima de cabeza como tú Me ha dejado el Arta Busco un nuevo novio para venir a su casa Soy aquí la reina de TikTok Mira He estado con Arta Seguro que al chaval ese Lo primero que le has dicho antes de conocerle No, sabes que a mí pues he estado con Arta Pues no flipes que no No flipes que no No sé qué, no sé cuánto Como si fueses el único o algo en mi vida Es que me has de pringado echando en cara de verdad Y encima te ríes Vas de vacilón o qué No, voy de que tú me estás vacilando Trayendo a un maldito pringado Es porque él sigue su maldito pringado No es un pringado Él es un maldito pringado No sabes quién es Pues obviamente que no sé quién es Que me está poniendo nerviosa, tío No, nerviosa no Es que se te está yendo completamente a la olla Así que voy a coger y voy a ir a hablar con tu novio Quédate aquí No, no Quédate aquí Pero no vayas a malas mías Porque tú no sabes quién está debajo de eso No, no Pues él tampoco sabe en qué casa está Y a lo mejor Esta casa, bien que tú me decías Esta es como si fuese tu casa Y ahora que estás diciendo esto Antes de que vinieses a vaciarme por la maldita cara Bueno, me quiero roger Tira Pero voy contigo porque es que No, 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 espera Tú quédate aquí Que no quiero quedarme aquí Quédate, quédate aquí Pringado Te lo vuelvo a repetir O que eres muy pesado Adiós Adiós Vamos a hablar con el chico ese nuevo Vamos a ver quién con él es Quiero saber lo que pasa Entre Egea y el chico ese Y por qué Egea está en planta No, es que harta Tú estás solo Eres un maldito pringado Por estar solo Porque realmente no estoy solo Estoy con todos mis amigos Súper divertidos Uno de mis malditos amigos Es lo que os decía Yo salí tranquilamente de casa Cuando es que he hecho Unas voces de una chica súper rara Y ahí empezó la pesadilla ¿Qué pasa tío? Pareces una abuela Es que me tengo que olvidar Es que parece mi puta abuela Hola abuela Hola abuela Hola abuela Hola abuela Hola abuela ¿Cómo estás abuela? El caso es Egea me ha dicho Que eres un novio ¿Es verdad? Sí, es verdad Muy bien Te felicito Aquí tienes a un chaval Muchísimo más fuerte Muchísimo más guapo Muchísimo más inteligente que tú El caso es Te voy a preguntar ¿Tú sabes quién soy yo? Claro ¿Cómo no vas a saber quién soy yo? Si de la primera persona Que te ha hablado Egea en su vida Ha sido de mí Seguro Seguro Mira, mira Si es que lo dice Si es que lo dice hasta él Si es que Yo sé cómo es Egea Yo lo sé Y por eso os lo digo ¿Tú no te sientes celoso Que tu novia De la primera persona Que te habla es de mí? Seguro Porque yo Si conozco una chica Y de la primera persona Que me habla Es de su exnovio Uff Bastante perro Bastante chunga la cosa ¿Y tú sabes que Egea Seguramente le haya puesto Los cuernos a su otro exnovio Que no soy yo Que se llama Javi? Eso no lo sabías ¿Verdad? Eso no lo sabías Pues mírate las polémicas De TikTok Porque en TikTok Está absolutamente todos Y Javi Puso unas capturas De que Egea Le admitía Que le había puesto Los malditos cuernos Así que imagínate A ver Alta Vamos a hacer dos retos ¿Vamos a hacer dos retos de qué? Pero presta atención Porque ahí está Presta atención Como lo prestaba La clase de matemáticas Pues ganar o perder Seguramente perder Porque eres un pollo Pero bueno ¿Cómo que es un pollo? Yo no soy un pollo Yo soy un ruso fuerte ¿Qué me dejes hablar? Mira Si ganas tú un reto De esos dos Si ganas uno Él se va a quitar El manquitroque Que lleva aquí ¿Vale? Y si ganas el otro Pues se quitará la máscara Y sabrás quién es Y llamaremos a Javi Y me diréis Cien por cien La verdad porque estoy súper seguro De que tú antes has dicho mentira De que él te había puesto los cuerdos ¿Y tú qué sabes? Y me dirás en el vídeo ¿Te parece bien? Vale Pues perfecto Empecemos con el primer reto El primer reto va a ser Quién es quién de tiktokers O sea, mi mundo Vale Y luego haremos un Quién es quién Pero en tu mundillo ese Vale, ese es el primer reto ¿Verdad? Sí O sea que yo tengo que ganar Las dos rondas ¿Vale? Pues Escucho nada No escucho nada No escucho nada A ver otra vez No escucho nada Tienes que decir Una tiktorejea Es una cabra cuernuda ¿Estamos? Sí Pues quiero hacer la primera pregunta Yo Venga Es española Sí Es española Sí Es de Madrid Sí Es chica Sí Es chico No Tienes pelo rizado No Tiene más de 16 años Sí Tiene más de 20 años Sí Bien Yo qué digo, tío Tiene hermanos Creo que no Tiene novio Sí Vale Qué rabia, loco Pero es que no se vale, tío Baila en tiktok Eh, bueno Se puede decir que sí Vale ¿Es de Valencia? No A Valencia, Valencia no ¿Vale? Valencia, la comunidad valenciana Pues creo que sí Es que no lo sé ¿Canta? Eh, no, no canta No canta ¿La tuya? No No Ni nada, tío ¿Qué pasa? Pero yo pensé de tiktokers, loco Vale ¿He hablado yo alguna vez con esa? No No has hablado con esa ¿La tuya es Mónica? No Joder, macho Es una gorra Tío, o sea, es que me voy a morir, tío No es Mónica, no es Ángela Vamos ¿Quién es? Es Mónica No Vale, ya sé quién es Sí Es Lola Sí Es Lola Sí Sí, Lola No sé, María Tú no has dicho nada, tío Sí, la mía era súper fácil Es Marina Rivers Ah, pero tío, es que yo no piense No saben jugar Primera ronda para mí Qué pesado, tío Lala, 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 lala Como hagas trampas de moto Vamos, Eje y tal, lala, lala Tienes solo youtuber grande, eh Lala, 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 lala ¿Los tenemos? ¿Tu YouTube es Vegetta 77? No, el tío Willyrex Sí ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Te imaginas que no he escuchado nada, eh? Qué asco Siguiente ronda, para mí Vale, pues como este rato lo tienes que dejar o tu o yo para que el se quita o no se quita vamos a hacer un piedra, papel, tijera a uno, vale, a uno piedra, papel o tijera si, vida el máximo vida el máximo levántate, maldito estúpido ahora ha llegado el turno de que te quites esa capa muy calienta, negra, asquerosamente fea, en 3, 2, 1 suscribiros al canal, dale un pedazo de like y es jugador del Paris Saint Germain suena mucho esta persona pero un montón, ¿puedes hablar? no, si era lo que faltaba, o sea que te baile y todo, pero un montón te has buscado un cani, ¿qué? un cani feo, un tatuaje siempre voy con cani, pero no me apasiona mírame a mí, yo soy mejor, no tengo tatuajes soy un chico, sí, pero tú eres un pringado y ya está ¿por qué? es que es verdad, la vida es dura tío, ya está, bueno, pues hagamos el siguiente reto para que se quite la maldita máscara segundo reto al Whisper Challenge ahora mismo no estoy escuchando absolutamente nadie, porque fijaros la música que tengo, mirad y ahora me la pongo básicamente en los cascos entonces, la cosa es que tú vas a tener que decirme una frase y yo la voy a tener que adivinar y después al revés y el que menos tarde en adivinar la frase gana empiezo yo diciéndole una frase y le voy a decir que hace mucho sol hoy en la calle ¡atento! hace mucho sol en la calle hace mucho hace mucho repito repite repite hace mucho soy el H no, eso sí hace mucho soy Hace mucho sol en la calle Hace mucho soy LGA Hace mucho doy pena Hace mucho sol Sola en mi habitación Hace mucho sol 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 En la calle Hace mucho sol en la calle Vamos 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 Vale le voy a decir una frase Tu novio es muy feo y se come mocos con el dedo Que haces como te meto así con la cabeza que tienes de mono Vale Gea Tu novio es muy feo y se come mocos con el dedo Tu novio Mi novio Tu novio Es Muy Muy feo Tu novio come Si Come 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 pepinos Y come hostias también Tu novio come lechuga No es Es muy feo Tu novio es Es muy feo Muy feo Muy feo Muy feo Feo Ah muy feo Muy feo Tu novio es muy feo Y 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 No Come 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 Si Vale Le estoy ayudando demasiado y creo que me va a superar Y come mocos con el dedo Mocos con el dedo Tu novio es muy feo Y Y Come mucho Fideos Fideos No Tu novio es muy feo Tu novio es muy feo Y come mocos con el dedo Y Come Mocos con el dedo Leche con cereales No Mocos con el dedo Mocos con el dedo Mocos con el dedo Mocos con Tu novio come No Tu novio es muy feo Si Y come Cacas con el dedo Mocos con el dedo Y que haces así No me entero Mocos con el dedo Tu novio es muy Es feo Si Es muy feo Feo tu eh Feo tu eh Tu novio es muy feo Y come Mocos Ah mocos Muy bien Mocos Que asco Ah el dedo Con el dedo ¿El qué? Traga el dedo No, no traga el dedo Ah, tu novio es muy feo y come mocos con el dedo Muy bien Vamos, qué asco Muy, muy, muy bien Vamos a revisar en la edición quién ha durado más tiempo Lo siento Ejeita, Ejeita y tu noviete Pero harta, has sido el fucking ganador de este maldito fucking reto Qué asco, tío Encima os habéis comido un moco mío Encima el asco cao y todo, qué asco de pavo, tío Y su nuevo novio es 3, 2, 1 No me lo puedo llegar a creer ¿Qué pasa, bro? No entiendo nada, pero uno me estaba diciendo hace 3 minutos que él te había puesto los cuernos Y tú por TikTok no decías que ella te había puesto los cuernos Me los ha puesto ella Pero pues no te crees, tío, ahora no quedes bien con el harta diciendo Dí la verdad, dí la verdad, tío Tú sabes que yo cuando me pongo en una relación me pongo en serio Es que es verdad, es más falso, tío Solo por quedar bien, siempre hace lo mismo, tío Oye, Ejea me ha dicho, bueno, no sé quién ha puesto los cuernos a quién Pero Ejea me ha dicho que ella tiene un vídeo tuyo besándote con una chica en la discoteca Y no te hagas el loco No, no, no te hagas el loco A ver, a ver, a ver, ahí te deja que tiene un vídeo liado Pero yo te perdoné porque mira, se te notaba por el pelo, por las pintas que me llevabas A ver, puede ser que tengo un vídeo de yo liándome con una de la discoteca Pero es que ella se lió con todos los de la discoteca Tú que sabes, yo no salgo ni de fiesta yo No, que va, no salgo Vale, entonces No entiendo absolutamente nada, ¿cómo yo consigo ese vídeo? Pues mira, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un reto de fútbol Y si ganas tú, yo te digo, la verdad ¿Quién ha puesto los cuernos a quién? Pero la verdad, 100% No, no, pero 100%, no lo que te beneficia Y luego además, te enseño ese vídeo Me parece bien Vamos a jugar al maldito ¡FUTBOL! Pues que el fútbol sea el maldito fútbol La Juventus contra el maldito PSG Yo soy Ronaldo, tú eres Messi Por lo cual, tanda de penaltis a 5 Y si yo gano la tanda, tú y Ejea Pues me decís quién ha puesto los cuernos a quién Bien, trato hecho Vamos, manos a Laura Porque te voy a ganar 100% ¿Qué prepara Cristiano Ronaldo? Da sus 5 malditos pasos ¿Estás preparado, maldito perdedor? Ay, fucking preparado Let's go ¡Toma! ¡Golazo! Y me acabo de reventar las malditas piernas Es que estamos jugando en un maldito campo de tierra Es la primera vez que hago en un campo de tierra ¿Estás preparado? Vamos, tira ¡No, no, no! No sé si ha sido gol, eh Vamos a confirmarlo en la GoPro Que justamente la he puesto aquí Para este tipo de emergencias Ahí estoy yo justamente haciendo el pasito Gol, gol No, no ha entrado, no ha entrado ¿Cómo que no? Tiene que entrar toda la pelota Es gol, es gol, bro No, no es gol Mirar que la pelota no entra completamente Por lo cual, no es gol 1-0 ¿Estás preparado? ¿Qué? Pues estamos preparados Porque literalmente no voy a coger carriliria Porque no me quiero volver a caer Así que 3, 2, 1 ¡Toma! ¡Y toma, maldito cerdo! ¡2-0! ¡Vamos, maldito perdedor! ¡Fuelgo del maldito larguero! Es que me da igual, tío ¡Vamos! Es que esa era imparable, tío Vamos, let's go ¿Vamos a ver? De ahí te voy a ir andando tranquilamente Y te voy a meter un gol ¡Sí, es que soy increíble! ¡Soy impresionante! ¡Soy impresionantemente buenísimo! 3-1 Vamos A ti el perdedor ¡Vamos! ¡Vamos! 9-3-2 Cuarto penalti Ahí va a Cristiano Ronaldo Se prepara para el disparo Cristiano, 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 Cristiano ¡Oh, oh, oh, oh! Cristiano, 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 Cristiano Cristiano, 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 Cristiano ¡Cuatro a dos! ¿Sabes que si ahora mismo te la paro el ganado, no? Lo sé, lo sé Pero sé que tampoco la vas a parar ¡Vamos! No me lo puedo llegar a creer Pensaba que iba del puto medio, tío ¡Qué asco, tío! Soy el peor portero de la puta historia, tío Me podéis considerar actualmente el hombre sin manos Pero da igual, no pasa nada El hombre sin manos actualmente si mete este gol ha ganado Lo sabes, ¿verdad? ¡Sí! ¡Yos, el hombre sin manos! ¡El hombre sin manos ha ganado! Y el team humillándote 5-5 Y el último de tacón No me lo puedo creer Así que ahora me vais a desvelar vuestro maldito secreto Y ahora, como has perdido todos los retos contra Arta Voy a enseñar el maldito vídeo Y vas a ver la gente la verdad La verdad que no estoy nerviosa O sea, por mucho que enseñes un vídeo Yo sé perfectamente que tú eres la que me has puesto los buenos Bueno, si tú lo dices No, no, yo tampoco estoy preocupada Porque yo le voy a enseñar la verdad Y ahí va a demostrarse la verdad ¿Te has preparado? Sí, estoy nervioso, ¿eh? Y tú ya no hace falta que lo vea No darle un pedazo de ahí Porque literalmente toda la polémica entre ellos dos Yo estoy aparte Yo simplemente soy un mero espectador Simplemente espectador y comento la polémica Aquí simplemente se va a saber directamente Qué es lo que ha pasado Te dices que te han puesto ellos los buenos Que tú no hace falta que veas el vídeo Porque ya sabes perfectamente cuál es Sí, sí, creo que sé cuál es Y además, más sencillo el vídeo Antes de cámara voy a mostrar que Es la tía más mentirosa de todo YouTube ¿Y por qué estás conmigo? No, no Bueno, vale, enséñame el vídeo, va Mira aquel Vale, y ahora voy a hablar La gente lo puede mirar en mi TikTok Perfectamente Yo lo dejé con Egea Y yo no tenía el pelo de este color O sea, es sencillo Me cambié el color de pelo hace dos o tres meses Que ya no estaba contigo, por lo tanto Y así te ha fijado el pelo Te ha fijado el pelo Por supuesto, el pelo lo tengo de aquí como ahora O sea, a lo mejor ese vídeo hace como una semana No sé más o menos si es real Que os está mintiendo de nuevo Si no lo podéis ir a ver En mis vídeos Cuando yo metí el pelo ya no estaba con ella Eso habría que comprobarlo Porque no sé qué base científica tú le ves a eso Porque yo en el vídeo he visto el mismo pelo que llevas ahora Claro, pero es que literalmente es el mismo pelo de ahora Entonces Pues ya está, bro ¿Cómo le voy a poner los cuernos? Cuando hace cinco meses Que hace cinco meses no tenía este pelo Pero si en el vídeo tienes el mismo pelo de ahora Ya, pero es que llevamos literalmente dos días Estos dos días Pero que dos días No te hagas aquí en el montón de... Bueno, yo que sé ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? Comenta Que la gente comente abajo en los comentarios Descubriremos absolutamente toda la verdad De quién ha puesto los malditos cuernos Así que muchísimas gracias a absolutamente todo el mundo Por ver este pedazo de vídeo Yo me abstengo de la polémica Ir a seguir a ellos para enteraros absolutamente de todos Yo soy Arda y como siempre digo Vive al máximo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal